Bien, alumnos del tercero de primaria, muy buenos días. El día de hoy vamos a tratar el tema, los antónimos en habilidades verbales. Bien, los antónimos, quiero que sepan que siempre es lo opuesto de una palabra, ¿ya? Por eso dice acá, los antónimos son lo opuesto a los sinónimos, son palabras que significan lo contrario, ¿ok? Entonces, toda palabra siempre tiene su contrario con respecto a los sinónimos, ¿ya? Ahí nada más suceden estos tipos de características de cada una de las palabras, ¿ya? Entonces, aquí tenemos un ejemplo y lo vamos a trabajar, ¿ya? Inicio, ¿ya? Su antónimo debe ser final, ¿ya? Luego tenemos primero, su antónimo debe ser cuítimo. Luego tenemos rápido, su antónimo contrario, lento, ¿ya? Ahí está, ¿ya? De esa manera, ya nosotros podemos ir conociendo lo contrario de dicha palabra. Luego por acá tenemos ya ejercicios, subraya el antónimo de la palabra en grita, dice, ¿ya? Entonces, estas palabras que están subrayadas acá debemos encontrar aquí en estas alternativas sus antónimos, ¿ya? Dice, barco chico, debe ser barco pequeño, ¿ya? Aquí lo subraya su respuesta. Luego, edificios modernos, lo contrario debe ser antiguos, ¿ya? Luego dice, lugar oscuro, ¿ya? Lugar oscuro, ¿ya? Lo contrario de oscuro es clara, ¿ya? Y así sucesivamente los restos de ejercicios los van a ir desarrollando, siempre utilizando su diccionario de sinónimos y antónimos, ¿ya? Él es el antónimo donde tiene que ir claro, ¿ya? Luego tenemos por acá, dice, marca el antónimo que corresponde a la palabra en grita, ¿ya? En la oración A, ahí está subrayada, la oración A también está subrayada, ¿ya? Eso es lo que indica lo que en grita, está marcada, ¿ya? Entonces, tengo que abocarme a esta palabra, en buscarle su antónimo, pero acá tenemos alternativas, ¿ya? Dice, esto fue advertido por una lombriz, ¿ya? Entonces, la respuesta debe ser inadvertido, su contrario es este, ¿ya? Es su contrario. Y ya está desarrollado el antónimo, ¿ya? Entonces, lo contrario de preguntar es responder, ¿ya? O responde, ¿ya? Y se desarrolla de la siguiente manera, ¿ok? Entonces, hay que tener bastante cuidado con trabajar con los antónimos, ¿ya? Puro diccionario de ver si van a los antónimos trabajando, ¿ya? Además, son puros ejercicios, ¿ya? Que tienen que aplicar ustedes, ¿ya? En esta tele. Bien, chicos, gracias.